Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario, iniciamos este día con una oración de alabanza y adoración al Señor, pidiéndole por nuestras necesidades, presentando nuestra vida. Señor Jesucristo, recordando tu invitación a orar sin cesar, nos unimos a tu oración sacerdotal para ofrecerte este día con sus alegrías y penas, sus trabajos y descansos, y transformarlo todo en una oración continua a nuestro Padre del Cielo. Queremos hoy fortalecer nuestra fe y comunicarla a quienes ponen su confianza en las vanidades del mundo. Despreciando el valor de la oración, como la Virgen en el Cenáculo, te expresamos nuestra confianza y en unión con ella, te rogamos por la gran familia cristiana para que sepa apreciar mejor el valor de la oración. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Oración de la mañana Oración de laudés Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza El Salmo 94 es una invitación a la alabanza divina Antífona Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Oh Dios, autor de la luz De los cielos la lumbrera Que el universo sostienes Abriendo tu mano diestra La aurora con mar de grana Cubriendo está las estrellas Bautizando humedecida con el rocío de la tierra Ausentance ya las sombras Al orbe la noche deja Y el nuevo día el lucero De Cristo imagen despierta Tú, día de día Oh Dios Y luz de luz De potencia Oh Trinidad Doquier poderosos reinas Oh Salvador Ante ti Inclinamos la cabeza Y ante el Padre y el Espíritu Dándote gloria perpetua Amén En la mañana Señor Hazme escuchar tu gracia El Salmo 142 Es una lamentación y súplica Ante la angustia Señor escucha mi oración Tú que eres fiel Atiende a mi súplica Tú que eres justo Escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo Es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti Como tierra reseca Escúchame Escúchame enseguida Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana Hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino Que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Enseñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tú, Espíritu que es bueno Me guíe de tierra llana Por tu nombre Señor Por tu nombre Señor Conserva me vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la mañana Señor Hazme escuchar tu gracia El cántico de Isaías 66 Expresa el consuelo y gozo Para la ciudad santa El Señor hará derivar hacia Jerusalén Como un río la paz Festejad a Jerusalén Gozad con ella Todos los que la amáis Alegraos de su alegría Los que por ella llevasteis luto A su pecho seréis alimentados Y os sacaréis de sus consuelos Y apuraréis las delicias De sus pechos abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella Como un río la paz Como un torrente en crecida Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas Las acariciarán Como a un niño A quien su madre consuela Así os consolaré yo Y en Jerusalén seréis consolados Al veros se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos florecerán Como un prado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará derivar Hacia Jerusalén Como un río la paz El Salmo 146 Expresa Poder y bondad del Señor Antífona Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Alabad al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada uno la llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría No tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo El polvo a los malvados Entonad la acción de gracias al Señor Tocad la cítara para nuestro Dios Que cubre el cielo de nubes Preparando la lluvia para la tierra Que hace brotar hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su alimento al ganado Y a las crías de nuevo que graznan No aprecia el vigor de los caballos No estima los músculos del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa La lectura breve está tomada De la carta de San Pablo a los romanos Capítulo 8 Versículo 18 al 21 Yo considero que los sufrimientos Del tiempo presente No pueden compararse Con la gloria futura Que se revelará En nosotros En efecto Toda la creación Espera ansiosamente Esta revelación De los hijos de Dios Ella quedó sujeta A la vanidad No voluntariamente Sino por causa De quien la sometió Pero conservando Una esperanza Porque también la creación Será liberada De la esclavitud De la corrupción Para participar De la gloriosa libertad De los hijos de Dios Meditemos en silencio Esta lectura Velando Medito en ti Señor Velando Medito en ti Señor Porque fuiste Mi auxilio Medito en ti Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Velando Medito en ti Señor Anuncia Señor La salvación A tu pueblo Y perdónanos Nuestros pecados Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Que llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Anuncia Señor La salvación De tu pueblo Y perdónanos Nuestros pecados Invoquemos a Dios De quien viene La salvación Para su pueblo Diciendo Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Todos Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Porque en tu gran Misericordia Nos has hecho Nacer de nuevo Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Tú que eres Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Tú que en Cristo Renovaste al hombre Creado a imagen Tuya Haz que reproduzcamos La imagen De tu Hijo Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Derrama en nuestros Corazones Lastimados Por el odio Y la envidia Tu espíritu De amor Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Concede hoy Trabajo A quienes Lo buscan Pan A los hambrientos Alegría A los tristes A todos La gracia Y la salvación Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Con nuestro guía Y pastor Reverendo Padre Elvin De los Santos Para que guiados Por tu palabra Y el Espíritu Santo Permanezca Siempre fiel A su sacerdocio Apacentando Tus ovejas Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Por nuestra comunidad Bajo el manto De María Santísima Para que seamos Fieles Al Evangelio De Cristo Y seamos Hijos De María Santísima Protegidos Bajo su manto Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Este es el momento Para pedir Por todas las oraciones Que ustedes escriban En el chat Durante este día Te la presentamos Señor Recibelas Tú que eres Nuestra vida Escúchanos Señor Por Jesús A los que nos Nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Oremos Concédenos Señor Acoger Acoger Y la bendición Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Ustedes Y permanezca Para siempre Amén Bajo el manto De María Santísima Cabemos Todos Muy buenos días Queridos hermanos Y hermanos En Cristo Dios les bendiga Amén